¡Avítele a la noche! ¡Víjatele! De vuelta con mucho más del desayuno, este día 3 de febrero del año 2016, lo analizamos, Verónica y amigos, al principio de este espacio Juntera. Tenemos un placer de saludar a Juliano Salvatore, también específicamente a Óscar Contreras, ellos forman parte de ese equipo de producción, los ideólogos de este documental Juntera. Muchachos, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias por invitarnos y gracias por invitar a Juntera al programa. ¿De qué trata? Básicamente la gente está esperando con bastante iniciativa y con bastante expectativa, o mejor dicho, ya a partir de las próximas semanas, esa película, ese documental. Cuéntanos de qué se trata. Mira, Juntera es una aproximación a lo que está ocurriendo en los territorios comunales, en este caso, en el occidente del país, en esta primera parte de Juntera. Y la intención era, bueno, primero, dar a conocer esos procesos que están ocurriendo, que para nosotros son como el horizonte del proyecto bolivariano. Ahí creemos que realmente el pueblo se está empoderando, es decir, a través de los parlamentos comunales, hay realmente un manejo de la gestión de la vida cotidiana, del transporte, de la comida, de los planes de desarrollo productivo. Y creemos que ahí, entonces, ahí, digamos, está como el camino trazado. Pues, entonces, Juntera intenta mostrar eso, intenta mostrar cómo se vive ahí, cómo es la vida de los niños, cómo es la vida de los... Es decir, la cotidianidad, además de la organización política. Sí, son cinco. Cinco comunas. Son, en verdad, tres comunas y dos ciudades comunales, que ya es una agregación superior, son una reunión de varias comunas en una instancia ya superior. Oscar, ¿qué tan fácil o qué tan difícil fue concentrar estos esfuerzos? Hace unos minutos atrás escuchamos al comandante Chávez la importancia que tenía para este proceso político todo lo que tiene que ver con el poder comunal, establecer las comunas como realmente el estamento que gire en torno a la política social. ¿Qué tan difícil para ustedes fue combinar todo esto? Bueno, muy buenos días. Al observar el documental o la película, hay una infinidad de aspectos que rescatar. Sin embargo, de antemano, antes de comenzar a proyectarle y hacer el estreno oficial, podemos rescatar algunas que consideramos vertebrales. En primer lugar, que sería impensable hacer un trabajo como el que se ha realizado, con mucha calidad técnica, con una visión política y estratégica bien definida, sin revolución. Este es el producto de 15 años, de 16 años de revolución, donde no solamente ha sido en el aspecto teórico, en la proyección estratégica, en la visión que le imprimió el comandante Chávez al socialismo bolivariano, sino a cómo las comunidades, a cómo el pueblo organizado se ha empoderado y ha asumido eso como una forma de vida, como una manera de relacionarse tanto socialmente como políticamente, que incluso desde el punto de vista de las relaciones sociales de propiedad y de producción. En esta cinta, ¿cómo se le llamaba antes, no? Documental. Documental, en este, sí, digo, se expresan una serie de elementos que son constitutivos y constituyentes de esta nueva forma de vivir el venezolano. En segundo lugar, hay que rescatar también que desde el pueblo organizado, cuando se cree en él fundamentalmente, cuando se tiene una percepción indeclinable de la apuesta por la construcción desde las bases, entonces las cosas siempre tienden a salir bien, o por lo menos se apuntan en la dirección que han sido previstas y que por supuesto se han venido desarrollando. Fue fácil, digamos, ver esa organización de las comunas, o sea, ustedes solamente llegaron, digamos, a crear la apuesta en escena de lo que ya era una realidad en las diferentes comunas y en las diferentes comunidades organizadas. Fue sencillo, fue fácil y sobre todo la conexión con la gente, porque no hay ningún tipo de actuación, es simplemente rescatar lo que ya haya fácil. No hay ciudadanos que están conviviendo, ¿no? Bueno, fíjate, parte de la lógica de producción de la película es la alianza precisamente entre las comunas, la corriente y la célula. Nosotros que teníamos los equipos, la corriente que tiene el trabajo territorial conjuntamente con las comunas y pues evidentemente las comuneras y los comuneros. Entonces fue bastante fácil, porque primero el objetivo y el método se construyó entre todos. Entonces nosotros llegábamos a las comunas no como, no a imponer una metodología o imponer una visión, sino llegábamos con un plan de trabajo. A desarrollar. A compartirlo, nos sentábamos con las vocerías, digamos, que nos recibían y de ahí le dábamos como los últimos toques al guión, se decidía a quién se entrevistaba. O sea que no fue fácil simplemente porque ellos se dispusieron, sino porque, como decía Óscar, hay un trabajo organizativo y político. Que inclusive ya tienen sus propios voceros ellos, ¿no? Dentro de la organización. Sí, sí. Estas son organizaciones que tienen además mucho tiempo. Algunas de ellas son estructuras bastante grandes, digamos, que reúnen a mucha gente y los parlamentos comunales, digamos, funcionan muy bien. Así que, pues, digamos, jornadas de trabajo muy fluidas, muy fáciles, precisamente porque entre la corriente y las comunas hay un trabajo cotidiano de organización, un trabajo político. El rodaje y la puesta en escena posteriormente, lo que es la postproducción, ¿cuánto duró? Fíjate, nosotros empezamos a grabar alrededor de julio del 2013. Y se terminó en agosto del 2014. Eso significó al menos unos dos o tres o a veces cuatro o cinco viajes para cada comuna. Nos íbamos cuando podíamos a lo largo de ese año. Y, bueno, fuimos recorriendo cada una de ellas. Después de ese año empezó todo el proceso de edición y montaje que acaba de terminar hace relativamente poco. Los documentales tienen una esencia, per se, que le deja algún tipo de análisis a la gente que lo ve. Desea cual sea el tipo de documental. ¿Qué esperan que quede en el pueblo venezolano luego de ver este documental? Hay como tres aspectos, digamos, que son insolayables al observar la producción. En primer lugar, que con el recoger estas experiencias cotidianas, pero que se transforman en trascendentales, porque no es solamente hacer la producción y el acto mismo de recoger los datos, que es la necesidad de la transformación hacia una nueva institucionalidad. Es el poder popular, que involucra indudablemente muchos elementos. En segundo lugar, que es a través de la comuna, como se pudiera derribar de alguna manera paulatina, pero sistemática, el modelo de producción parasitario y rentista, hacia un modelo productivo, hacia una forma de organización de la producción y la propiedad. Y en tercer lugar, que a partir de allí empieza, digamos, como el compromiso que existe, tanto de la comuna misma como quienes acompañamos estos procesos de organización comunal, se engrandece, se vuelve gigante. Cuando uno ve la película y ve lo que hay allí, no solamente es la comuna, sino que está presente el espíritu de la comuna, como hablaba el comandante Chávez, entonces uno se llena de compromiso y asume que las dificultades y las debilidades que hay incluso en este proceso, digamos, que se inicia, que está tan joven como es el poder popular, como es la comuna, como es la consolidación de los consejos comunales, no puede decaer ni puede entrabarse por, a veces, situaciones estériles, que se presentan entre los voceros, que se presentan entre las relaciones de la comunidad como tal, con los órganos de autogobierno, y por el contrario nos ayudan entonces a decir, aquí estamos, aquí hay una potencialidad, hay las perspectivas de construir una nueva institucionalidad revolucionaria y no lo podemos dejar caer. Entonces, yo la última vez que lo vi, y me acordaba de algunas dificultades que tenemos en alguna comuna que participa precisamente ahí, y decía, por tontería, por no decir otra expresión, no podemos dejar. Entonces, eso te obliga, tanto a la comuna misma como a la comunidad, como a quienes asumimos algún papel o rol dentro del proceso de organización, a no dejar que esto desvanezca. Y sobre todo ahora, que está amenazado no solamente por el imperio norteamericano, por toda una reacción que se ha venido instalando de nuevo en la institucionalidad, sino además por las propias dificultades y las limitaciones que ha tenido el poder popular para desarrollarse cabalmente, tal como está expresado en el conjunto de normas jurídicas, pero sobre todo como lo concebía el comandante Chávez, como una nueva forma de relacionarse políticamente. Ahora bien, en aspecto técnico, el guión y el financiamiento, ¿de dónde surgieron? ¿Quiénes fueron los principales protagonistas de los mismos? Bueno, mira, sobre el guión fue un trabajo de construcción colectiva, precisamente porque creemos que desde la perspectiva territorial es que surge realmente, digamos, la perspectiva correcta. O sea, que lo que nosotros íbamos pensando en Caracas realmente se validaba y se transformaba era en el territorio. O sea, que el guión lo construimos entre todos. Se fue construyendo poco a poco. Sí, y eso además es parte, digamos, de la lógica y del fundamento del tipo de trabajo que se hizo. Pues no era un trabajo que salía de la célula y que nosotros sencillamente íbamos a registrar, sino que más bien era poner en práctica unos enunciados políticos en los que nosotros, digamos, tenemos total certeza, que es que en el trabajo colectivo las cosas, digamos, avanzan mucho más claramente, mucho más precisamente, y los objetivos y las tareas se cumplen, digamos, a cabalidad. El financiamiento. El financiamiento. Pues no hizo falta sino reunir lo que nosotros teníamos entre las siete organizaciones, estas cinco comunas, La Corriente y nosotros, que es otra vez otra parte del fundamento como metodológico y político de la película. Nosotros teníamos los equipos, teníamos de alguna manera la experiencia técnica audiovisual. Los compañeros en las comunas, además de aportar su conocimiento, permitirnos entrar a su territorio, pues cubrieron la parte del alojamiento y la comida, nos quedábamos en sus casas. La Corriente aportó, bueno, también toda la parte de acompañamiento metodológico, político, incluso transporte. O sea que no hizo falta más nada que lo que nosotros teníamos para llevar a cabo la película. Normalmente los proyectos cinematográficos se consideran que no están al alcance de cualquiera por sus altos costos. O sea que no es fácil tampoco. Suele ser una práctica o un oficio sumamente caro. Y en este caso queríamos comprobar que la lógica de la economía comunal puede saltar esas dificultades porque pone otros elementos que normalmente no se considerarían, pone otros elementos a jugar. Es decir, el trabajo colectivo, la solidaridad. O sea, podemos decir, Mar, que realmente el nombre del documental encajó perfectamente. Las juntas, se juntaron todos para mostrar en pantalla lo que se ha creado en estos últimos años. Sí, no queríamos estar registrando algo, unas maneras de relación humanas y de trabajo desde una perspectiva diferente, digamos. ¿Integraron esa comuna ustedes? Sí, era un intento por poner otra vez en otro aspecto, en este caso en la realización de una película, poner en práctica precisamente lo que estábamos registrando. Bueno, muchos puntos que quedan por conversar, pero vamos a la próxima parte, Barri. Exacto, lo que va a ser el estreno y dónde la gente va a poder ver este gran documental juntera. Entonces, identificamos el mejor canal de Venezuela y ya venimos con mucho más. Todos estos temas hay que evaluarlos. Y yo los felicito a ustedes, a todos y a todas. Bueno, hay que difundirla al máximo posible. Y cuando ya ustedes la distribuyen por ahí, me avisan para un día pasarla en cadena nacional. Cuando ya ustedes cumplan el ciclo de exposición necesaria. Necesaria en todos los sistemas de cine del país. Y fíjense ustedes, de aquí sale una idea. Fundar inmediatamente una escuela cinematográfica de las comunas. Del evento y el hecho comunal. Ahí escuchábamos al presidente de la república. No solamente que ustedes con las cámaras hagan este tipo de documentales o que las comunas produzcan algún tipo del rubro que ellos quieran, sino también producir incluso documentales, incluso videos, micros para las propias comunidades. Sí, fíjate, la intención fundamental, digamos, el objetivo ya, digamos, más a mediano plazo es que el registro de esos procesos ocurra desde la comuna misma. Otra vez, pensando en la lógica de que desde el territorio, desde la perspectiva del territorio, y quienes hacen vida ahí, es que tienen que hacerse las cosas, digamos. El socialismo bolivariano, como lo decía el presidente, es un socialismo territorial, que sale del territorio y de sus particularidades. O sea, que esa propuesta que hace el presidente Maduro de que hay una escuela de formación desde la comuna, a nosotros nos parece el objetivo, digamos, a alcanzar. Son ellos los que tienen que hacer el trabajo, digamos, de registro desde su propia perspectiva, desde su propia lógica, desde en sus tiempos, desde su organización. Y solamente mientras vamos avanzando eso, nosotros ponemos nuestras cámaras a la orden en ese sentido. Oscar, algo bien interesante es el tema de que cuando se hace una producción cinematográfica o documental, como es el caso, lo que se quiere es que la vea la mayor cantidad de gente posible. Aquí, apelando al sentido socialista, al sentido comunal, no busca vender la mayor cantidad de boleterías. ¿Qué significa cuando el presidente te dice que luego que se cumple ese ciclo, ese ciclo de producciones, ahora viene en cadena nacional? Es decir, que lo va a ver todo el país. Bueno, indudablemente que lo que quisiéramos es que no solamente el sujeto histórico que está trabajando con las comunas lo viera, porque hay una gama de elementos constitutivos del poder popular que se expresan allí. Lo político, lo social, lo cultural, lo ético y las relaciones con la naturaleza, ¿no? Como lo decía el quinto objetivo del plan de la patria. Pero entonces, sino que vaya más allá de los sujetos que están involucrados, porque de esta manera empezamos a conocernos, a socializarnos con esto y asumir el proceso de construcción del poder popular y de las comunas en particular como una expresión cotidiana para una nueva visión de relaciones políticas. Queremos con esto decir entonces que desde la comuna se proyecta la posibilidad de construir la gran apuesta a que el presidente Chávez había formulado como es la comuna. Y una forma, indudablemente, desde las mismas bases del pueblo, desde el pueblo organizado, para contrarrestar y detener la ofensiva que hay de la derecha, que es desconocida, ignora de manera consciente, pero a veces con una forma de estafar que confunde a cualquiera. Y en segundo lugar, como decía anteriormente, se muestran allí formas ancestrales de producción de bienes y servicios y de alimento que no pudieran ser si no hay una dirección en reconocer esta nueva forma. Y en tercer lugar, eso, la apuesta por las bases del pueblo, como lo decía el comandante Chávez. Yo me la juego con el pueblo. Hoy más que nunca hay que jugársela con el pueblo en los diferentes aspectos de la vida política del país. Fortalecer lo que se ha llamado en los últimos años el poder popular. Fortalecer el poder popular, exactamente, para que se exprese. Nosotros decimos, estamos a propósito organizando para el día de mañana, 4 de febrero, la Asamblea Anual Nacional de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora. Y allí tenemos la consigna que es, con la dignidad del 4 de febrero, a desatar el poder popular. Y es desatarlo de los amarres viejos, pero también de algunos amarres nuevos que se resisten a estas transformaciones que en toda sociedad se producen. Queremos también recordar, ustedes lo decían ahorita en el corte, cuáles son las comunas, en qué estados se encuentran, y también si ellas son ejemplos de las miles de comunidades organizadas que se encuentran en el país. Sí, fíjate, hay alrededor de 1.420 y tanto comunas registradas. Esto es apenas una mínima muestra, son tres comunas y dos ciudades comunales. Las dos ciudades comunales, una es la Juan Pablo Peñalosa en el Táchira, la otra es la ciudad comunal Simón Bolívar en Apure. Después está la comuna Negro I en Carabobo, la comuna Victoria Popular Las Húbitas, que además está sembrada sobre las primeras tierras devueltas por el comandante una vez se aprobó la ley de tierras en el 2001. En ese territorio funciona y es muy exitosa la comuna Victoria Popular Las Húbitas. Y la última es la comuna Orimer, que está en Amazonas, en el estado de Amazonas. Juliano, ya se hizo el preestreno, ¿cuándo es el estreno oficial y en qué salas de cine nuestro pueblo puede ir a ver Juntera? Mira, fíjate, nosotros desde el año pasado veníamos haciendo lo que llamamos preestrenos comunales, que era realmente ir a mostrar la película terminada en las comunas que habían participado directamente en ella, de alguna manera para validarla. ¿Fue aprobado? ¿Les gustó? Sí. Ah, ok, es muy importante. Sí, y después, bueno, ahora hicimos el preestreno en Caracas y la idea entonces es que empiece a correr en salas de cine el 11 de marzo de este año. Vamos a empezar con cuatro copias, eso implica cuatro salas simultáneas, unas en Caracas, otras en el interior del país, y después de cada dos semanas se va, digamos, rotando y yendo a otras ciudades del interior. Además de eso, va a estar en todas las salas de la Cinemateca Nacional, las salas regionales, que hay una por estado, además de las salas comunitarias de la Cinemateca Nacional, en el Lía Bermúdez, en Maracaibo, además de que nosotros vamos a continuar haciendo las proyecciones en los lugares que a nosotros nos parecen los más propicios y los más naturales para Juntera, que son las comunidades. Nosotros hemos venido haciendo una serie de proyecciones y discusiones con consejos comunales, comunas que están comenzando, organizaciones políticas, tanto de Caracas como de fuera de Caracas, porque Juntera es para nosotros una herramienta de trabajo, es cine hecho para facilitar, para propiciar discusiones sobre temas que son fundamentales para el proyecto político del chavismo y eso se tiene que discutir, o es fundamentalmente el lugar para discutirlo en las comunidades, en los consejos comunales, con la gente que está... Con las bases. Exactamente. Les preguntábamos también si fue fácil llegar a los cines nacionales, a esas grandes corporaciones de cine. ¿Les fue sencillo a Juntera proyectarse a partir de las próximas semanas? Fíjate, como le explicábamos al presidente Maduro el sábado, que nos invitó a estar con él, la película la hicimos en esta lógica autofinanciada, entre solamente nosotros, incluso hasta el montaje, hasta que la película se cerró, no hubo participación externa de ningún ente. Sin embargo, una vez que estaba terminada, para los preestrenos comunales, ya el CENAC, el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, ya empezó a prestarnos el apoyo como película, digamos que ya estaba la distribuidora de la película, Amazonia Firmes es la distribuidora, digamos, de cine del Estado. Exacto. Y ellos, de alguna manera, y también porque existe la ley de cinematografía aprobada en Revolución... Que promueve todo esto, ¿no? La producción y la producción. Que promueve todo esto y que de alguna manera es la responsable de todo este auge del cine venezolano en estos últimos años, porque se le ha dado muchísimo más apoyo y además que tiene más ventanas para salir. Gracias a la ley y al apoyo, digamos, de las instituciones del Estado encargadas de eso, ha resultado sumamente fácil llegar, digamos, a un nivel de distribución que la gente empiece a conocerla, que la pueda ver en los cines, que pueda estar en la Cinemateca Nacional. O sea, que no la hayan visto. No, no. Aparte que es un tema no obligatorio, pero sí el cumplimiento fundamental, que es el estamento que establece la Revolución a través de sus leyes. Oscar, otro tema. Junteras es la primera parte, independientemente va a tener éxito o no, le decíamos el mayor éxito del mundo, ¿qué viene después de Junteras? ¿Junteras 2 o cómo se va a llamar la próxima producción de ustedes? Junteras repotenciados. Bueno, como decía Juliano, inicialmente este fue un proyecto que estaba enfocado hacia los procesos de formación internos para las comunas y para los movimientos sociales. En ese aspecto, quien tiene mayor conocimiento es el compañero Juliano, quien tiene ya, digamos, una ruta que se inicia con este Junteras 1, pero que continuará más adelante y que lo puede explicar con mayor... Pero trabajando con ustedes, a la par. Si junto nos va bien, tenemos que... Se continúa la junta. El equipo ganador no se cambia. Sí, exacto. Sí, hay una alianza que se mantiene, no solamente fue para la película, el trabajo en conjunto con la corriente y las células. Primero, es previo ya a la película y continuará. La idea ahora, la segunda y la tercera parte, en la segunda parte queremos enfocarnos más en los territorios en Oriente, como para continuar el mapa, este primero que se hizo hacia Occidente, continuar el mapa hacia Oriente, y enfocar la película más en el aspecto productivo. Junteras, aunque lo tocas, la primera parte, aunque lo toca, hace más énfasis como en la base filosófica, organizativa y política, en lo que Chávez llamaba el espíritu de la comuna, que decía, incluso, es más importante ahora que la comuna en sí misma, digamos, porque ahí está la base del método, ahí está la base de la propuesta, pero queremos que en la segunda, entonces, ya enfocarnos más y creemos que, digamos, hace eco o se vincula directamente al momento, meternos más en el tema de la producción, en el tema de la producción de alimentos, fundamentalmente, en cómo se está enfocando desde las comunas, cómo el poder popular concibe la producción de alimentos, haciendo mucho énfasis en el CONUCO, en la agricultura familiar, digamos, en métodos de trabajo y de producción que alteren las relaciones humanas que normalmente la agricultura ha impuesto también en estas comunidades. Y la tercera, queremos terminar el mapa, o ese mapa general muy somero, con lo que está ocurriendo en las comunas urbanas, que es, bueno, un método diferente, o, digamos, una estrategia diferente, porque el territorio impone otras dinámicas. Entonces, bueno, ahí hay unas dinámicas particulares que queremos también ayudar a mostrar. Y digo ayudar porque mucha gente está haciendo el trabajo de registro, no es solamente la célula. Hay un montonón de gente, además, con la misma dinámica autogestionaria, que está a lo largo de todo el país registrando y haciendo trabajo comunicacional sobre, digamos, los avances del poder popular. Bueno, ya hemos visto en los últimos años películas hechas en Venezuela muy exitosas. Exitosísimas, además, con una visión distinta. Juntera es un documental con una nueva visión de esas comunas organizadas. Oscar, queremos que brevemente hagas la invitación a todo el pueblo venezolano a que se acerque no solamente a las salas de cine, sino también en sus propias comunidades y después verlo en cadena nacional cuando el presidente lo anuncie. Sí, efectivamente. Como decía anteriormente, la idea es que la mayor cantidad de personas, tanto involucradas en las comunas como no involucradas en las comunas, se acerquen a observar este documental. Por dos razones. Como un hecho comunicacional, la Juntera pretende, y en efecto lo hace, comunicar lo que se está haciendo, es decir, visibilizar el quehacer comunero. En segundo lugar, contrarrestar las corporaciones mediáticas y la forma de influir de manera... Negativa. Anticultural, exacto, desde un punto de vista de destrucción de nuestra propia identidad, de nuestra propia cultura, y en tercer lugar, que sirva como parte de la emulación, ¿no?, para que otras comunas, tanto de las propias rurales campesinas, como sobre todo las urbanas, porque el desarrollo comunal ha sido, y no es ajeno a otras partes de organización popular en el mundo, han sido más eficientes, y, digamos, más consustanciadas con los individuos, o con las personas, con la gente en el espacio territorial, en lo rural, que en la ciudad. Entonces, la gran apuesta, y esto debe servir de un estímulo importante, para que a partir de un inicio, o de una proyección, que sea si proyección no cinematográfica, sino una proyección del proyecto de Poder Popular, podamos desatarlo y ocurra lo que hemos denominado la explosión del Poder Popular. Y además que siempre reconforta como venezolano ver imágenes tan bellas de nuestro país, que también se ve en el documental. Y que es algo cotidiano, que no está actuado, sino algo cotidiano. Exactamente. Oscar, Juliano, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muestra, Verónica, del cambio también cinematográfico, porque en el pasado se decía que el cine venezolano era malo, y las películas que se hacían, estaban radicadas en antivalores, y se hacía una cada cinco años. Ahora estamos viendo la gran cantidad de películas y documentales que se hacen gracias al apoyo de la revolución, el cambio del modelo, que afortunadamente se dio en Venezuela, Verónica. Así es, Juliano Salvatore, Oscar Contreras, ellos, bueno, protagonistas de la puesta en escena, pero siendo los verdaderos protagonistas del pueblo organizado. Agradecemos de este mano por la proyección de visibilizar lo que se está haciendo en Revolución. Y ya saben, 11 de marzo, en todas las salas de cines del país, a apoyar al talento nacional viendo Juntera. Juntos, juntos Juntera. Vamos a la pausa, ya venimos con mucho más del desayuno. Gracias, Juliano. Gracias. Bueno, ya vamos a hablar. Esperamos que hayamos satisfecho. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por la pausa. ¿Cuántas veces compramos jugo o leche empacados en envases de cartón y al terminar su consumo, los desechamos en el bote de basura, dejando actuar al proceso de descomposición, que podría tardar unos 12 meses si corremos con suerte? Podemos dejar eso atrás y empezar a reciclarlos. Se puede utilizar como materos para diferentes tipos de plantas. Crear cubos de hielo gigantes. Así, evitamos la adquisición de cubetas de plástico que al romperse o perder su vida útil, son desechadas. La descomposición del plástico no es tan sencilla y rápida como la del cartón. También se puede utilizar como organizadores. Un poco de pintura, pega e imaginación y creamos una pieza única para el almacenamiento de diversos utensilios.